Hoy vamos a ver cómo fabricar un cable de audio para conectar nuestro Baofeng con nuestra computadora Esto es algo que nos va a servir para poder extraer audio de nuestro Handy, las señales que nos llegan y meterla en nuestra computadora Ya sea para recibir imágenes meteorológicas, para recibir imágenes desde la ISS cuando hacen transmisión de SSTV Ya sea para recibir satélites de modos digitales como de Morse o de Packet, lo vamos a poder hacer de esta forma Meter todo ese audio y todos esos datos en nuestra computadora Y también el mismo cable nos debería permitir poder sacar audio de nuestra computadora y transmitirla a nuestro Handy Por si queremos transmitir alguna clase de audio que lo tengamos en forma digital Ya sea la misma transmisión de Packet, poder enviar Packet desde nuestro Handy Poder enviar SSTV de nuestro Handy, poder enviar audios, por qué no, como ser música o algo por el estilo A través de nuestro Handy Básicamente la idea es poder extraer el audio que recibe nuestro Handy Meterlo en una computadora y también poder agarrar audios que tengamos en nuestra computadora Y meterlos a nuestro Handy para que se transmitan ¿Cómo vamos a hacer esto? Como dije en videos anteriores cuando hicimos un primer acercamiento a estos dos Handys Vemos que tenemos una pestaña al costado que se abre y tenemos dos conectores Que generalmente se usa para conectar un cable como este Que tiene ambos conectores Entonces tenemos lo que es arriba es el speaker Tiene un jack de 2.5 Y el de abajo es el micrófono Tiene un jack de 3.5 Esto quiere decir que el speaker Con el de 2.5 vamos a sacar audio del Handy Y con el de micrófono vamos a meter audio del Handy Lo mismo el V82 Es exactamente La misma conexión Le va perfectamente un conector como este Ahí es el conector típico de los Baufain Así que este cable que vamos a fabricar Va a ser válido tanto como para el V82 Como para el V5R Y esto básicamente tenemos dos formas de hacerlo Y una forma de hacer esto es comprar un jack de 2.5 Y un jack de 3.5 Y conectarlo a un cable que nos sirva para nuestra computadora La otra forma de hacer esto es directamente usar un manos libres El manos libres que nos viene con nuestro Handy Que estoy seguro de que no les van a dar ningún uso Porque en mi opinión es bastante inútil Un manos libres así como este Es más práctico un micrófono de palma Así que Si no lo tienen o lo usan Pues creo que pueden comprar otro por ahí Son bastante económicos O si no comprar el cable Pero cual es la ventaja de esto Que en nuestro manos libres Yo ya tengo un cable armado Tenemos directamente el conector que entra al Handy Y tenemos una salida de audio Y una entrada de audio Entonces Si nosotros seguimos Nuestro cable Vamos a llegar hasta Una central Así como esta En donde aquí tenemos un micrófono Y aquí tenemos El botón de PTT E idealmente Esto saldría A un auricular Algo parecido a este Yo que he hecho Lo he sacado al auricular ese Y he dejado Un cable Un jack 3.5 Para conectarme A mi computadora Y directamente Usando el mismo cable Original Que trae el Handy En vez de poner Un auricular Le puse Un cable Para conectarlo A la computadora Así que Tendríamos que hacer esto Vamos a abrir este Para que vean Que es lo que he hecho Porque yo esto lo hice Hace un par de años Y la verdad que tampoco me acuerdo Entonces vamos a bajar Nuestra lupa Para verlo mejor Así Y como vemos Tenemos Cuatro cables Que salen desde nuestro Handy Y llegan Hasta Esta placa Vamos a abrir Estos que son un pack nuevo Son un modelo Más reciente De los que yo tengo Así que vamos a ver Que diferencias tiene Y lo que tenemos que hacer aquí Es abrir esto Así Es bastante sencillo Abrirlo Viene pegado Y ya con nuestra uña O metiendo algún cuchillito O algo Podemos Abrirlo Como se ve Pero este sería Los colores Los cables Son los mismos Así que supongo Que se deberían respetar En todo caso Lo mejor que pueden hacer Va a ser buscar un tester Medir Cuáles pines Nos hacen falta de aquí Y buscarlos Al final del cable Y ahí conectarse Con la entrada De su computadora Vamos a ver La conexión De los pines Del Handy Entonces Para saber esto Vamos a necesitar Saber cómo trabajan Las salidas de audio Y las entradas de audio Primero vamos a tener La salida de audio De nuestro Handy Que va a ser El speaker O para auriculares Y esto va a ir A la entrada de audio De nuestra computadora O sea que Al micrófono Luego La salida de audio De nuestra computadora Ya sea para auriculares O para el speaker Va a ir En la entrada de audio De nuestro Handy O sea En el micrófono Esto quiere decir Que el audio Que sale Por la salida Del Handy Tiene que entrar Por la entrada De nuestra computadora Y la que sale De nuestra computadora Tiene que entrar Por la entrada Del Handy Este es más o menos La idea Que tenemos que tener En mente Cuando vamos a hacer Esta conexión Tenemos Tres tipos De conectores Tenemos El TS Que tiene Dos pines Solamente Esto se usa Para audio Mono Generalmente Se usa Para señal De micrófono Aunque se puede usar También como audio De salida Ya sea para alimentar Un solo parlante O algún sistema Que sea mono Que no sea estéreo O sea Estéreo Quiere decir Que tenemos Dos fuentes De sonido El TRS Se utiliza Generalmente Para el estéreo Tenemos Tres pines Uno Para el canal Derecho Otro Para el canal Izquierdo Y otro Que es El negativo En el TS No lo dije Tenemos uno Que es el negativo Y el otro Es el audio Y por último Tenemos El TRRS Que es donde Tenemos Audio estéreo Más micrófono Tenemos en los dos Primeros La señal Derecha De audio En el otro La señal Izquierda De audio Tercero Tenemos El micrófono Y en el último Tenemos La masa O el negativo Para sacar Audio De nuestro handy Lo podemos hacer Con dos conectores Por separado Como dije Necesitaríamos Un jack De 2.5 De 3 pines Un TRS Y un jack De 3.5 De 3 pines Un TRS También Y como vemos En el pin De la punta Si volvemos Si volvemos Acá Sería El T En el pin T Tenemos El speaker Más De esto sale Un cable verde Idealmente De nuestro handy Que sería Audio output Lo que quiere decir Salida de audio De nuestro handy Desde ahí Estaremos tomando La señal positiva Del audio Luego En la parte de atrás Tenemos El GND O speaker Menos Representado En celeste Luego En el otro cable Tenemos El micrófono Más Está En el Segundo pin En el pin Del medio Representado En rojo Como audio Input Ahí realizaríamos La entrada De audio Desde nuestra Computadora Y por último Tenemos la parte Trasera Que es El Mic Menos Sería La parte Negativa Del micrófono Y también La señal De PTT Representado En naranja Para poder sacar Y meter audio A nuestro handy Tendríamos que hacer Estas conexiones En estos dos cables Luego Podemos adicionar Un botón De PTT Que iría Entre el micrófono Menos Y el speaker Menos Puenteando Estos dos cables El handy Se PTT Así que aquí Podemos poner Un botón O dejar Dos salidas Adicionales Para en un futuro Conectar Alguna especie De PTT Automático Controlado Por nuestra computadora Que seguramente Vamos a ver Mucho más adelante Cómo hacer esto Pero de entrada Tenemos que saber Que puenteando Estos dos cables O sea Conectando El celeste Con el naranja Se pulsa El PTT De nuestro handy Así que ideal Es poner un botón Para poder hacer esto Luego Tenemos el segundo Método Que es Utilizando El cable De manos libres De nuestro handy Como vemos Tenemos El speaker Más Está representado En verde Mismos colores Que el anterior Viene así El cable de fábrica Con estos colores Así que no deberían Preocuparse De tener El cable distinto Yo en los que he visto He probado Dos o tres cables Distintos De distintos años Y todos tienen El mismo color Así que se debería Respetar De todas formas Siempre es recomendable Revisar con un tester Que esto sea correcto Luego tenemos En naranja El micrófono Menos El negativo El micrófono El speaker Menos O GND El negativo En la parte de abajo En celeste Y en rojo El audio input Del micrófono O sea El micrófono Más De esta forma Tenemos cuatro cables Que salen Y como dije En el anterior caso En este es el mismo Puenteando El celeste Y el naranja Vamos a tener La señal De PTT Yo en mi caso He usado El mismo botón Que trae En manos libres Lo he dejado Así tal cual Como estaba Entonces Como vieron Me queda la misma Centralita Del manos libres Con su botón De PTT Entonces Esto ya me queda Conectado Y si en un futuro Quiero agregar algo Simplemente tengo que Sacar dos cables De ahí Para sacar Una señal Externa De PTT Entonces Por cualquiera De los dos Métodos Que utilicemos Al final de todo Deberíamos tener Un cable Similar a este Que tenga Verde Celeste Naranja Y rojo Con sus correspondientes Significados Como ser Audio Output O sea El speaker El GND Que lo utilizaríamos Como el negativo El speaker El PTT O el negativo El micrófono Y el audio Input Que sería El micrófono Más O sea La entrada De audio De esto Vamos a sacar Dos cosas Nuestra computadora Puede tener Un sistema Que sea Una entrada Para audio Y una salida De audio Por separado Vamos a ver El caso De que sea Así Vamos a utilizar Un jack De 3.5 En el formato TS Para meter audio En nuestra computadora Por lo que El audio speaker Sería La entrada De micrófono De nuestra computadora Así que En verde Colocamos El audio speaker Al Al pin T De nuestro Conector El negativo Lo vamos a conectar En la parte Trasera De este Conector Y también En un Conector De auriculares Lo que sería La salida De auriculares Del PC Le vamos a dar Negativo A través de ahí Usando un jack De 3.5 De 3 pines En un formato TRS Luego Lo más probable Es que nuestra computadora Nos estregue El audio Que salga En formato Estéreo Por lo tanto Tengamos que usar Los últimos Dos pines De este Conector Y los tendremos Que puentear Para salir Con los dos Cables A nuestro Micrófono Al audio Input Del Handy Entonces Tendríamos así El audio Que sale del Handy Lo meteríamos Por el micrófono Del PC A través Del jack De 3.5 De 2 pines Y el audio Que sale De nuestro PC Lo metemos Al Handy A través Del jack De 3.5 De 3 pines Utilizando Las dos primeras Partes Del Conector Porque nuestra Computadora Nos va a entregar Nos va a entregar En audio Estéreo Y nosotros De esta forma Puenteándolos O conectándolos Los dos juntos Vamos a sacar Vamos a sacar Un mismo audio En un solo cable Ya que nuestro Handy Admite solamente Entrada mono Lo que quiere decir Un solo cable De audio Aquí como ven No utilizamos El Negativo Del micrófono O el del PTT El cable naranja Porque en los conectores De nuestra computadora El negativo Es el mismo Y si recordamos Si puenteamos El naranja Con el azul Se pulsa El PTT Así que estaríamos Haciendo De botón O de puente A través del chasis De nuestra computadora Por lo tanto No lo utilizamos Utilizamos el negativo Que nos dice El manual Que es el del micrófono Menos Que igual sirve Para nuestro micrófono Utilizamos el de speaker Menos Que de todas formas Sirve como negativo Para nuestro micrófono Ya que está Puenteándose En el conector Y a través del chasis De nuestra computadora En el caso De que esté aislado Que es poco probable Por lo general El negativo Es negativo Y listo Luego tenemos El caso De que nuestra computadora Solamente tenga Entrada de línea O sea que tenga Un solo conector Para el micrófono Y para los auriculares Como sabemos esto Porque lleva Un jack De 3.5 De 4 pines Un TRRS Entonces vamos a conectar El audio output El speaker más A lo que sería El micrófono De nuestra computadora Que esto sería El pin número 3 De nuestro jack Luego Lo que sería La salida de audio De nuestra computadora En modo estéreo Iría al micrófono Del handy Iría en los primeros Dos pines Está señalado en rojo Y luego El negativo Sería la parte trasera De nuestro handy De nuestro conector Así que lo conectaríamos Al celeste Y de esta forma Quedaría conectada A la entrada de línea De nuestro PC Así que estas son Las dos formas Según Tengamos Conectores Por separado Para entrada Y salida de audio O si bien tenemos Una entrada de línea En donde Metemos audio Y sacamos audio Desde el mismo cable De esta forma Tendríamos Dos formas De conectarnos A nuestro handy Ya sea con el Conector Del manos libres O comprando Dos cables Por separado Y armándolos Y luego Para conectarnos A nuestra computadora Podríamos utilizar Una entrada de línea En el caso De que nuestra computadora Nos permita Y si no Tendremos que usar Dos conectadores Por separado Uno para el micrófono Y otro para el speaker Así que de estas formas Es como podemos Fabricar un cable Para nuestra Para conectar Nuestro Baufeng Con nuestra computadora Según La computadora Que tengamos Según los puertos Que tengamos Según los cables Que tengamos A disposición Para conectarnos Al handy Lo podemos hacer Por separado O todo junto Como vimos Y siempre también Dejando un botón Para PTT Ya que si queremos Transmitir De nuestra computadora Vamos a tener que Pulsar el PTT Para que el handy Se active También lo podemos Trabajar con función De box Para que cuando Detecte audio El mismo encienda Automáticamente Su transmisión Pero hasta aquí Hemos visto Los tipos de conexión Que tenemos Y como conectarlos Y como respetar colores Como respetar Entradas y salidas Así que ahora Vamos a estar viendo Como se hace La conexión física De esto Como conectamos Este cable Que hemos fabricado A nuestra computadora Y a nuestro handy Entonces vamos a conectar Nuestro cable A nuestro handy Así Y nuestra salida El cable A mi notebook En mi caso Tengo entrada de línea Como han visto A un solo cable Y como vemos En mi computadora Aparece un cartel Como este Al conectar algo En ese puerto Y nos pregunta Que dispositivo Conectó Y podemos seleccionar Entrada de micrófono En el caso De que queramos Ingresar con audio De un micrófono Entrada de línea En el caso Que queramos ingresar Con audio Tipo estéreo Si conectamos Auriculares Si conectamos Headset Headset Es el compuesto De auriculares Más micrófono Que es lo que vamos A estar utilizando En este caso O si son Altavoces externos Esto es porque Este de acá Es el único puerto De audio De mi computadora Y yo puedo elegir Si conectar Un micrófono Decirle que conecte Un micrófono Si conecte Auriculares Decirle que conecte Auriculares Entonces En mi caso Voy a seleccionar Headset Que es la Combinación De auriculares Y micrófono O sea que estamos Usando como si Tuviéramos un Cable de teléfono De esos que traen Los teléfonos Cuando los compramos Que trae auriculares Y trae un micrófono Nosotros estamos Simulando esto mismo Con el Handy Tenemos Un micrófono Que son Que es el audio Que nos envía el Handy Y auriculares Que es el audio Que nosotros le mandamos Al Handy Así que voy a poner Headset Y aquí puedo seleccionar Si es Auriculares Sobre el oído Sobre la oreja Etcétera Así que Si tienen una computadora Con un puerto así Seguramente les va a aparecer Un cartel así En donde le pregunta Que es lo que conectaron Pero si tienen Una computadora Como mi computadora Escritorio Que tiene Por separado Si es auricular O micrófono Ustedes cuando conecten Algo por ahí Automáticamente Se les va a habilitar Ese puerto Como entrada O como salida Según lo que sea Así que Esta es la única diferencia Respecto a ese cable Le damos ok Y ahora nos vamos Al panel de control Para ver Que es lo que nos apareció Si vamos a Hardware Y sonido Nos vamos a sonido Y como vemos aquí Tenemos Altavoces Barra auriculares Este va a ser El destino De nuestro audio Del audio Que salga De nuestra computadora Y en grabación Tenemos micrófono Dispositivo Predeterminado Acá el micrófono Lo que está Escuchando Es a nuestro Handy Como vemos Yo le voy a sacar El squelch Al Handy Vamos a poner En cero Y vemos aquí Como Exit Como está Recibiendo Audio De nuestro Handy Si yo apago El Handy Vamos a ver Que deja de escuchar O si bajo el volumen Ahí le baja el volumen Y no está recibiendo Nada Si yo le subo el volumen Comienza a recibir audio Este audio Nosotros no lo podemos Escuchar Porque si nosotros Nos vamos aquí Clic derecho Propiedades Y le damos a Escuchar este dispositivo Como le dijimos Que estamos con un headset Nosotros vamos a estar Reproduciendo el audio A través del porto De auriculares Así que se lo vamos a estar Mandando otra vez Al Handy Si nosotros queremos Escuchar El audio Que nos llega A nuestra computadora Lo que vamos a tener que hacer Es conectar Seleccionar Que estamos entrando Con un micrófono Le damos Ok Entonces acá le damos A escuchar este dispositivo Aplicamos Y como vemos Ahí se está escuchando Podemos Subir el sonido También podemos irnos En propiedades Buscar niveles Ajustar Amplificación Del micrófono Y volumen Y volumen Y demás cosas Le damos en aceptar Voy a ir a buscar Mi Handy Mi otro Handy Y como ven Aquí tengo mi V82 En la misma frecuencia Así que voy a transmitir Y se debería Escuchar por los parlantes De mi computadora Hola 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 Ven como se escucha Vamos a subir un poco El volumen Hola Hola 1 2 3 4 De esta forma Le estamos Vamos a bajar el volumen acá Le estamos enviando Sonido Desde otro Handy A nuestro V5R Y nuestro V5R Lo está enviando A nuestra computadora Y nuestra computadora Lo reproduce por los parlantes Esto si no tienen esta entrada Simplemente desconectando La salida de audio De su computadora Y ir diciéndole Que lo reproduzca Por sus altavoces Lo deberían poder escuchar Esto lo vamos a utilizar Siempre que queramos Recibir imágenes meteorológicas Que queramos recibir SSTV Siempre que queramos Recibir cualquier cosa En realidad Y no necesitemos transmitir Vamos a usar Esta configuración Para poder Escuchar El sonido que nos llega A través de nuestros Altavoces Y de esta forma Poder Ajustar mejor La recepción Esto lo hacemos Simplemente Conectando La entrada de audio O sea El micrófono En el caso De que tengamos Una entrada compuesta Como en mi caso Vamos a seleccionar Que solamente queremos El micrófono Y en el caso De que tengan Dos cables por separado Que es el otro caso Simplemente conectamos El que es Entrada de audio Y el de salida de audio No lo conectamos Así que Vamos a volver A configurarlo Como estaba Como headset Ok Le voy a decir Que ya No escuche Este dispositivo Lo que vamos a hacer Ahora va a ser Probar Enviar audio A nuestro handy Así que para eso Vamos a buscar Alguna fuente de audio Vamos a ir a youtube Vamos a ir a nuestro canal Porque no Así no nos salta Copyright Con ninguna otra cosa Y vamos a 403 suscriptores Ya Que rápido que va esto Bueno Vamos a Este A ver Creo que tenía Algo de música Sin copyright también Muy importante Entonces Voy a poner Mi V82 aquí Con el volumen alto Y voy a pulsar El PTT Como se ve Ahí está recibiendo Voy a empezar Por lo que sería El centro De dipolo Si se puede llamar Y si suelto El PTT Deja Pulso Transmite Ahora se están acoplando Pero si pulso Transmite Si suelto Deja de transmitir Y Y entonces De esta Y entonces De esta forma Es como Estamos sacando Audio Desde nuestra Computadora Y la estamos Enviando A nuestro Handy Así que Como se ve Este cable Va a ser Bastante útil Más adelante Cuando bajemos Imágenes Meteorológicas Con nuestro Handy Vamos a Tomar el audio Y lo vamos a Meter a nuestra Computadora Lo vamos a Usar también Cuando desde La ISS Quieran Transmitir SSTV Algún día Tal vez Vuelvan A hacerlo Sé que Tienen El equipo Roto Y lo van A arreglar Como a mitad De año Así que Falta Un buen Tiempo Para eso Pero algún Día Volverán Las imágenes Satelitales Desde la ISS Están muy Buenas Para eso También sirve Este cable Para hacer Packet Por qué no Trabajar con Algún satélite De Packet Estaremos Experimentando Eso También Y así Así que Hasta aquí El video De hoy Si Te gustó Cómo hacer Un cable De audio Para tu Baufeng Dale un Like Que yo Lo vea Si quieren Seguir viendo Más videos Como este Se me Suscriben Y nos Estamos Viendo En un Próximo Video